Buenas tardes, ¿qué problemas tienen los autos con desconexión de cilindros? Y lo que hace ese sistema es que a través de estos puertos de aceite y estos solenoides manda presión a los cilindros que quiere que se desconecten. Entonces esto lo vamos a echar a la basura y lo vamos a reemplazar por esto. Esta placa va en esta posición. Aquí lo que va a hacer es, bueno, primero va a sellar. Va a sellar para que no esté esto a la intemperie y va a bloquear los pasajes de aceite. Ya ahí se va a llenar de aceite, del aceite normal que está lubricando y que está llenando a los lifters y se acabó. Mientras más sistemas le pongas a los carros, más posibilidades tienes de que algún sistema te falle, ¿sí? Totalmente normal, güey. Ahora, sobre todo esos sistemas, pues son sistemas muy complejos que requieren partes móviles, que requieren partes que requieren presión de aceite, que necesitas temas de computadoras complicados y que al final los fabricantes les interesa que duren el tiempo que dura la garantía. Si duran un poquito más mejor, si duran nada más lo de la garantía, ya chingaron, güey. Entonces generalmente fallan, sobre todo los de Chevy, los de los Hemis, que son los que yo más tengo acceso, son los que dan más lata, güey. Y de hecho son conocidos por ser latosos. ¿Qué onda, memos? Saludos desde Monterrey. Tengo una Jeep Liberty 4x4 2012. Se le fregó la cadena de tiempo. Ya la reparé. Recomiendo seguirla teniendo. Le damos vuelo. ¿Qué opinas en general de ese SUV? Copadre, a mí no me gustan esas Liberty porque tenían problemas con el tren de válvulas. Desde los balancines, los botadores, las cadenas de tiempo, también tenía problemas con los sellos de las válvulas. Entonces en general no me gustan mucho. No sé qué tanta lata te ha dado tu troca, güey. Pero en general, si te ha dado más o menos lata, le acabas de meter una buena, y ahorita ya la tienes jalando bien, y tienes oportunidad de venderla, yo diría que le des carna. Silverado 21, suena al torcer el volante. ¿Qué crees que sea? Esas madres creo que ya traían la cremallera electrónica. Se me hace que te puede ir yendo por ahí, güey. Y esperemos que no sea la cremallera electrónica, y puede ser algo del variaje, tipo una bieleta o algo así. O incluso puede ser algo, si es 4x4, puede ser algo de las masas. Pero es bien difícil diagnosticar. O sea, aquí nomás yo diría con que no sea la cremallera electrónica, porque son una lata. O la dirección eléctrica, no sé cómo le diga. Bro, buenas memito, tengo una Forerunner 2000 con 210 millas. Anda muy bien, no tira humo, ya tengo 23 años con ella, será bueno darle una refrescada al motor. No, güey, si no falla no le muevas, gordo. Esa es la regla número uno del universo. Si no hay pedo, no le muevas. Y si no me crees, ponte a darle lata a tu vieja, porque veas como, aunque no había pedo, va a haber pedo. Sí es en serio, o sea, si la troca anda bien, anda bien. No tira humo, no le hagas nada. Hazle sus mantenimientos normales, preventivos. Si se le chinga algo, arréglaselo, tráela al 100 y con eso dale hasta que truene. Cuando truene, va a tronar y la vas a tener que arreglar. Ese tipo de mantenimientos, de darle una refrescada al motor, no es una prevención, es una corrección cuando algo está mal. Entonces, ¿por qué vas a corregir algo que no está mal? No tiene sentido. Yo diría déjala. Y sí, son bien guerreras las pinches cuatro runners, güey. Son bien guerreras. Memo, Silverado 24, cuatro cilindros, turbo. Día una, pero no sé. Compadre, las Silverados y las GMCs ahorita son de las trocas que andan más, que andan fallando más. Yo creo que la única que le puede andar ganando es el Jeep Gladiador, que es la más hermosa de todas, pero falla como si fuera pinche este compa Crico que te dice que te va a ayudar a una chamba, güey. Fallan horrible esas madres. Te digo, las siguientes son las Silverados y las Sierras. Están fallando un chingo, güey. Otra vez, si me dices Silverado 24, cuatro cilindros, turbo o una Tundra B6 híbrida o una Ford EcoBoost. Uy, güey, yo creo que me iba sobre Tundra Ford y luego ya todas las demás chingaderas. Che, ya en Chivada sale en 200 a arreglarla. Vale la pena. ¿Qué es Chivada, güey? ¿Chivada? Uf, perdón, compadre, pero te lo juro que estoy tratando de usar todo mi cerebro acá. Chocada, ya. Che, ya en Chocada. Gracias, güey. Estaban, pero así, chivada, será como cuateada, será como desvielada, pero ya chocada. Che, ya en Chocada vale la pena arreglarla en 200. Si la Che, ya en Vale 200, te cuesta 200 arreglarla y te la venden en 5 pesos, ya no vale la pena. Este pedo es un tema de este negocio, güey, si tienes que entender cuánto va a ser primero el costo inicial, después la inversión y si eso hace sentido con el valor final del, del objeto que estás haciendo, ¿me entiendes? Este, ahora, todos los carros chocados valen menos que los carros que no se han chocado y la raza que le sabe, sabemos sacar los choques de los carros así, gordo, no importa que seas pinche chip fútbol, si un carro trae un buen madrazo, se lo vamos a sacar, güey, en serio. Memo, tengo un TJ, de repente le suena el sensor que trae, donde vive el distribuidor, suena como puntería, ¿sabes qué rollo? Pues, güey, suena exactamente el sensor, pues ese debe, ese hacia abajo trae un engrane que va conectado directo al árbol de levas, está raro que haya, este, está raro que tenga mucho desgaste, porque pues habría mucho más cosas desgastadas, güey, o sea, está, está difícil, gordo, yo diría que hay que diagnosticar en persona, güey, ahora, es un pinche sensor de, de posición de árbol de levas, güey, si quieres, pues lo cambias, vas, lo compras, lo cambias, pones uno nuevo, güey, si tiene pedos eso, hola, soy nueva seguidora, oye, no sé si puedes orientarme, tengo un Focus 2001, el call funciona muy bien, de mi casa al trabajo, unos 10 kilómetros, es ok, cuando salgo, igual bien, pero al darle mayor uso, empieza a temblar, en los semáforos, a veces se apaga, le lavaron el cuerpo de aceleración, válvula ya, y sigue la falla, hoy puede ser un tema, un poquito más, este, más duro, no sé si pasa que te cascabelea, cuando ya, cuando ya está dando lata, y ese puede ser un tema que, tu Focus ya tiene problemas, este, con los pasajes de aceite, posiblemente, algún tema, de algún anillo, de algún pistón, no está muy bien, pero la verdad, Sandra, es que es bien difícil, poder diagnosticar desde lejos, o sea, puede ser algo tan sencillo, como ya le hicieron, que la válvula ya, que esto, que el otro, que algún sensor, o puede ser algo tan horrible, como lo que te acabo de contar, entonces, si es bien difícil, o sea, tendrías que, que verlo en persona, yo te recomiendo, que vayas a un buen mecánico, que te dé un, un buen, pero buen, diagnóstico, que te ofrezca una buena solución, y que te dé una buena garantía, si, generalmente, esos, hay que pagar un poquito más por ellos, porque son más serios, pero vale la pena, porque si no, puedes cambiarle 80 mil fierritos, sensores, piecitas, llevarlo a chorros de mecánicos, y al final, no te van a resolver el problema, que realmente es lo que tú quieres, si me entiendes, eso es algo que, muchas veces la raza no entiende, no pagas por el trabajo, que va a hacer el mecánico, pagas por la solución, si, a mí no me importa, si subes y bajas el motor, tres veces, a mí me lo das jalando bien, si, entonces, eso es lo que hace un buen mecánico, que se respeta, el mecánico te va a cobrar, por la solución, no por el trabajo, generalmente, los buenos mecánicos, saben el trabajo, que se requiere, lograr esa solución, y te van a cobrar bien, por su trabajo, entonces, hay que pagarles un poquito más, pero, toma eso en cuenta, me llevó 30 mil, arreglar las cadenas y grandes, de la Expedition 5.4, me dieron cuatro meses de garantía, pagarías 30 bolas, por cuatro meses, cuántos pitches, te alcanzan gordo, este, el tema es que, la única solución, para ese tema, de las cadenas, es cambiar el motor, wey, compras un motor reconstruido full, y te voy a decir, por qué funciona, porque, los motores reconstruidos full, los meten al ácido, que ese es el tema, que le pasa a los 5.4, que los pasajes de aceite, se tapan, entonces, tú crees que suenan las cadenas, porque están malas cadenas, pero suenan mal, suenan las cadenas, porque los pasajes de aceite, están tapados, y no llega presión de aceite, a los tensores, entonces, un May, te da cuatro meses de garantía, te cobra 30 bolas, y te cambia los tensores, igual y al principio, no suenan mucho, porque todavía no hay tolerancia, tantas tolerancias, entonces, con la poquilla presión, alcanzan a levantar, este, los tensores, pero apenas esos tensores, pasa su etapa de breaking, o su etapa de asentado, y empieza la pinche sonadera, otra vez, si, entonces, la única, y eso es claro, si quieres la solución, la única solución es, o desarmas completamente el motor, que digo, completamente, o sea, casi nadie hace eso, es todos los tapones de aceite, todos los pasajes, todas las cosas, lo metes al ácido, y lo vuelves a armar, profesionalmente, cosa que te va a salir más caro, que si mandas comprar un motor, nuevo, o remanufacturado, con garantía, por un güey, que hace eso, este, en producción de masa, güey, me entiendes, o sea, que agarra un chingo, y que hace un chingo, ojalá y te vaya bien, no te desee el mal para nada, ojalá y te vaya bien, ojalá y te dure, cuatro años, güey, sin dar lata, pero te estoy contando como, como yo sé que pasan las cosas, gracias, Gracias por ver el video.